¿Qué gusto tenerte ahora de este lado? Muchas gracias, ahora resultamos de entrevistado. Ellos siempre están detrás de la cámara, son quienes nos hacen la cobertura de Expo Agrícola, lo que es Expo Agrícola. Quiero que me platiques de qué medio nos visitas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Daniel García y soy el director de Enlace Zapotlán. Es un medio digital que, bueno, que ya tiene exactamente poquito más de seis años ya. Ahora sí que al servicio de la comunidad, en información y en otras cosas que salen también. Proyectos extra. Exactamente. Todo lo que sea trabajo es bien recibido. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes ya cubriendo el evento? Fíjate que este es el segundo año ya. Este es el segundo año que participamos en Expo Agrícola. Que nos empapamos de lleno con este evento. Que, bueno, pues en esta ocasión lo vamos a tener de forma presencial y virtual. Presencial va a ser el primer año. Entonces, pues va a ser algo muy interesante podernos, pues ahora sí que someter a fondo a esta gran exposición que se realiza. Es todo un reto, ¿no? Ahora todo este tema de lo digital, poder brindar los mismos contenidos, como dices, tanto de manera presencial como virtual y tenerlos, poder llegar a más gente, a más público, que no se limiten solamente a la manera presencial del evento, sino que puedan acceder a través de cualquiera de nuestras plataformas a esta nueva modalidad. Sí, claro, pues es una, al final de cuentas, es una nueva modalidad. Y bueno, pues platicarte algo muy breve, pues obviamente nosotros llegamos para poder, pues ahora sí que apostarle al tema de la Expo Agrícola Virtual. Ante la suspensión que se viene por el tema del COVID, pues obviamente hubo eventos que no se podía aglomerar gente y entre esos eventos se incluía la Expo Agrícola. Pero bueno, el tema de la asociación y la organización le apuesta a la nueva modalidad con esto de la tecnología. Y en el caso de Enlace Zapotlán venía ya estudiando muy a fondo el tema de la innovación y el tema ya de la tecnología con nuevas cosas, con nuevas plataformas, en la cual se pudiera llevar una comunicación ya de una manera diferente y más entregada de lleno a esto de la tecnología, innovación y bueno, y poder llegar a otro tipo de puntos, ¿no? Así es, a mayor alcance. Sí, entonces, pues en el caso de la asociación y bueno, de los organizadores del Expo, confían en un proyecto previo que se nos presenta, en caso de transmisiones, en caso de difusión principalmente, es un proyecto que bueno, que estaba ya, pues ahora sí que a la vuelta de la esquina prácticamente, no teníamos nosotros contemplado esto, aceptan nuestro proyecto, aceptamos también las condiciones que ellos tenían y pues bueno, pues obviamente que con el aporte del cual nosotros estuvimos ahora sí que dispuestos a entregar, pues vaya que es muy aceptable y pues bueno, pues enlace Zapotlán junto con, bueno, con mi otro compañero que es Milton de Diario El Volcán. Que por allá está atrás. Sí, ahorita lo van a entrevistar también. También va a pasar el sillón de los acusados. Damos, ahora sí que el arranque de Expo Virtual, claro que con una plataforma ya sólida que trae el tecnológico, el TEC Tamazula, entonces ya solamente nosotros hacemos ese hincapié para, pues ahora sí que ser, ahora sí que nosotros, el centro. La plataforma. La plataforma ya de distribución, porque el TEC de Tamazula hace lo que viene siendo la realización como tal de la plataforma, el tema de la base y ya nosotros como medios de comunicación también en coordinación, por supuesto también ya con la televisión local que es Telesur, pues bueno, ya damos una pauta importante para ahora sí poder difundir y poder ya distribuir esta nueva plataforma en una nueva modalidad. Perfecto, pues muy interesante y qué mejor que hacerlo de mano de gente tan comprometida, tan entregada y profesional como ustedes. Bueno, y quiero que me platiques también, tienes poco tiempo cubriendo el evento, pero me imagino que antes ya tenías conocimiento de él y me gustaría que me dijeras cuál ha sido la visión que tienes del evento en cuanto a la evolución del mismo. Bueno, yo he escuchado, como dicen por ahí, pues he escuchado y he visto por fuera lo que ha sido como tal la expo agrícola. Si bien es cierto, pues principalmente ha sido uno de los puntos estratégicos en los que se le ha dado una difusión al campo. Si bien el campo, pues es una de las zonas en donde no solamente es el tema económico, es por ejemplo fuentes de empleo, es de alguna manera da el crecimiento a ciertas zonas, tanto del campo como rurales. Entonces ya, pues en este segundo año que vamos a participar, pues yo creo que el campo, viéndolo ya de una manera a fondo, creo que no es como nos lo han pintado, ¿no? Es que por ahí como hacíamos ese cómico comentario de que, pues bueno, yo pensé que se plantaba la semilla, se regaba y ya crecía el árbol, ¿no? Entonces esa es una de las cosas, lleva una producción, lleva un trabajo muy a fondo y cuáles son esos pormenores y cuáles son, pues ahora sí que esas barreras que se pueden presentar en una producción para poder llegar a un punto. Así es, muy bien. Y bueno, me gustaría saber este año específicamente cuál va a ser tu esfuerzo por mejorar Escuadricola Jalisco. Pues yo creo que ahora el tema es claro y es preciso, ¿no? Es el tema de la innovación. Si bien la tecnología y la innovación llegaron para poder, pues ahora sí que adaptarnos a una nueva modalidad, la pandemia como tal, pues bueno, creo que llegó a trabajar de una nueva manera. Y más acelerada, la aceptación de la tecnología. Más acelerada y la tecnología no es solamente lo que se está viviendo, sino que te está comenzando a traer diferentes sorpresas, ¿no? Entonces creo que ahora el tema de la Expo Aguícola Virtual, pues creo que el encabezado, uno de los encabezados principales es la innovación, la tecnología. Pues ver ahora sí que innovaciones son las que se van a implementar o cuáles ya se implementan en el tema de los campos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el tema de los riegos, ¿no? En diferentes campos, veíamos en diferentes fragmentos, ¿no? El tema de un riego, por ejemplo, en una avioneta. Ahorita lo podemos ver en un dron. Es algo de las innovaciones. Impresionante de avance. Sí, son de las cosas de las que podemos ver. El tema, por ejemplo, otra de las cosas que hemos visto y que me ha llamado, por ejemplo, a mí en lo personal mucho la atención, ya el tema de los cultivos fuera de la zona territorial, ya lo que viene siendo como tal la tierra fértil. Entonces creo que es un reto muy importante. Claro que va a ser un momento de mucho conocimiento y, pues bueno, pues esperemos que esto no solamente quede marcado como en un evento, que se le dé un seguimiento profundo y creo que eso es lo que va a seguir, pues ahora sí que llevando la innovación que pueda ser ampliada en diferentes puntos. Precisamente creo que es la idea de colaborar con medios de comunicación, brindar un soporte permanente, tanto de promoción, de publicidad para todo el sector agrícola, para todos los productores, tanto pequeños como grandes, y brindarles esa plataforma donde ellos puedan promoverse, darse a conocer a través de los diferentes medios que son ustedes, tanto periódicos, revistas, televisión, radio, tener contenidos que aporten referente específicamente a todo el sector del campo. Sí, así es. Así es que, bueno, pues los invitamos. Somos, pues ahora sí que plataformas pues importantes de las que vamos a estar. Ahora sí que el tema de enlaces Zapotlán con toda la distribución y el contenido que vamos a hacer de la Expo Agrícola, el tema también de Diario El Volcán, por ejemplo, Agro 21, que nos visita desde Guadalajara y que está en todo el estado. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Y el caso también de Misur TV, que bueno, pues ahí vamos a estar. Pues ahora sí que digital, impreso, televisión. Vamos a saturar la información. Yo creo que estamos completos para poder llevar esta Expo Agrícola en su edición 2021. Así es, pues vamos con todo y muchísimas gracias por contarnos cuál es tu aporte a este importante evento. Los esperamos, no se lo pueden perder, del 21 al 23 de abril. Gracias. No lo olviden. Y por cierto, última cosa, del 21 de abril al 21 de mayo por las plataformas que ya les mencioné. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Somos la radio que te pone en movimiento. Cuatro países, más de 50 estaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica. Aquí no más. Somos la mejor. 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 ¡Suscríbete al canal! de 11 de la mañana a 7 de la tarde en el recinto ferial de Ciudad Guzmán un evento con todas las medidas de sanidad un amplio programa de actividades con cobertura presencial y virtual más de 400 expositores con temas de innovación atractivos insumos y promociones para mayores informes, regístrate sin costo en www.expoagricola.org.mx y síguenos en Facebook como Expo Agrícola Jalisco Expo Agrícola Jalisco, impulsando el desarrollo del campo mexicano Hola Milton, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá Muy bien, Valeria, aquí acompañándote y pues raro, ¿no? porque ahora nos toca estar frente a la cámara ¿Qué se siente? Raro, muy raro En resumen, raro Raro, muy raro Muy bien Bueno, es un gusto tenerte, repito nuevamente y platícame ¿Cuántos años tienes cubriendo lo que es Expo Agrícola Jalisco? Uh, no hablemos de cosas tristes De hecho, yo tengo 21 años de periodista este año lo cumplo los 21 así que me ha tocado desde la primera desde la primera cuando estaban ahí junto al casino Cuando andaban en pañales Desde que era una idea desde que se empezó a hacer la primera me tocaba ir nada más a reportear lo que es la inauguración y algunos aspectos, ¿no? y prácticamente casi cada año, ¿no? me tocaba ir tal vez uno o dos años no no habré ido pero ya involucrarme de lleno desde hace pues desde el año pasado, ¿no? que nos tocó ayudar a hacer la Expo Virtual Excelente ¿Qué reto significó para ti hacerla virtual? Pues fue un reto muy grande digo, fue algo el trato con Don Romo siempre ha sido de mucha confianza, ¿no? de mucho acercamiento, de mucho diálogo mucha amistad entonces cuando yo veía a él que andaba presionado de que necesitaba hacer la Expo Virtual porque la presencial no se iba a hacer yo en confianza le pregunté ¿qué ocupaba, no? todo el día me dijo que ocupaba quien grabara quien transmisiera pues prácticamente todo, ¿no? en ese sentido faltaba como un mes aproximadamente para la fecha y estaban a punto de de cancelar y muy inocentemente se me ocurrió decirle ¡ay, yo le ayudo! venga, la iniciativa es lo importante entonces nos sentamos a la mesa y más o menos hacemos un boceto de qué se podría hacer mientras se terminaba de buscar colaboradores ¿no? estaban todavía en pláticas con el tech de Tamazula para que ellos aventaran la señal pero yo solo obviamente no iba a poder grabar, editar y todo el movimiento entonces comienzo a pensar en algunos compañeros y me voy al carro y me voy y empiezas a estructurar mentalmente lo que puedo hacer y el que mejor me daba el perfil era Daniel a pesar de que habíamos trabajado muy poquito en equipo con Daniel pues fue el que me dio mayor confianza y por las habilidades que tiene lo virtual y esas cosas dije pues vamos con Daniel ¿no? entonces platiqué con él y pues ni lo dudó él me dijo a la primera sí, hay que hacerlo ya después me reclamó mira lo que me metiste pero en un principio todo fue felicidad así inocentemente hasta ahora que ya hay más trabajo hasta ahora qué padre qué importante es que ahora sí que la pandemia como dicen siempre las cosas malas no todo es malo se atraen cosas buenas entonces yo creo que como bien dicen los especialistas en México tuvimos un avance en temas tecnológicos que teníamos rezagado de 5 o 6 años de que no aceptábamos el ver todo en plataformas digitales el tener acceso a en vivos a streaming todo este paquete de medios digitales de lo que significan para hacer difusión a este tipo de eventos hoy en día se volvió una revolución digital y qué padre que estén ustedes con nosotros apoyándonos y bueno dándole el realce que necesita el evento sí de hecho era algo muy importante de que no se perdiera esa tradición algo que comentábamos es que cómo se iba a cortar pues 12, 13 años de la expo y de repente no hacerlo sabíamos que la crisis era grande era importante y sigue estando ahí pero teníamos que aprovechar las nuevas herramientas digitales entonces fue estructurar más o menos una idea de cómo hacerlo porque tampoco había un gran ejemplo a decir vamos haciéndolo como esto y como esto no había grandes ejemplos no había mucho tiempo entonces hicimos un boceto ya entre todos de qué se iba a hacer cada quien y nos repartimos sus materias tecnológicos la retransmisión Daniel, yo y alguna parte del equipo de Dimas íbamos a ir a hacer las visitas a campo las entrevistas todo el contenido los contactos y hasta afortunadamente todos estuvieron de acuerdo nadie nos puso peros nos abrieron las puertas de empresas empacadoras de las visitas a campo fue una experiencia muy padre porque a pesar de haber estado tantos años en la expo y de haber ido a cubrir sacar notas de ir a cubrir las visitas a campo fue una experiencia y realmente conocí el interior de la expo grícola a pesar de que ya los conocía todos ya la conociste desde las entrañas desde cómo se organiza desde abajo hasta cuando estás viendo la proyección del video y la gente comentando y compartiéndolo y que en la calle te escuches los comentarios de los empresarios que dicen es que es muy padre la expo virtual y me gustó esto y dices wow se siente bonito se siente padre dices gracias de nada aunque obviamente no saben que era uno claro salvo los que nos vieron ahora ya lo están conociendo ahora nos están viendo estuvo detrás de toda esta producción de todo este trabajo que hay detrás de llevar un evento a los medios digitales y a una manera virtual y también para nosotros fue un reto porque llegábamos a veces medio en blanco a las empresas vamos a tal empresa y que es eso pues hacen tal cosa o hacen empaques y como es el proceso pues quien sabe entonces era el reto de llegar en blanco sin guiones sin nada y empezar a platicar con la gente y empezar a ver y a preguntar y a preguntar y a preguntar y a base de grabar y platicar y eso nos dábamos una cuenta de lo que se trataba el proceso entonces fue un experimento bastante interesante que siempre trabajamos con el riesgo como dice el dicho de machucar un celdedo porque con la puerta porque grabamos dos o tres días antes de presentarlo porque el tiempo era muy corto y los trabajos de edición son muy largos grabábamos toda una mañana y eran dos o tres días estar editando la postproducción toda la postproducción entonces por ejemplo a veces Daniel se quedaba a editar y yo me iba a grabar entonces fue algo muy interesante porque aprendimos muchísimo en el camino pues leyendo algunas cositas metiéndonos a las páginas de las empresas o mándenos un folletito nada más para traer más o menos una idea muy básica y a partir de ahí la gente se abriera y nos platicara y nos abría las puertas de todo pero creo que esto hizo una experiencia más genuina en los contenidos que pudiste compartir porque también las dudas tuyas eran las dudas de muchos televidentes seguidores y mucha de la gente o del público que estaba siguiendo a lo mejor en ese momento de Expo Agrícola porque si bien tenemos expertos en temas y charlas de innovación y personas con expertiz también hay personas que precisamente van a eso a informarse porque no tienen idea a lo mejor del campo muchos estudiantes que apenas están entrando en materia entonces de eso se trata Expo Agrícola de nutrir con información oportuna Sí, es lo que nosotros deseamos organizamos que estos programas iban a ser para gente experta pero para gente también que nunca se ha metido al tema entonces teníamos que hacer el video de tal forma de que lo entendiera un experto que no se le hiciera aburrido pero también que entendiera a la persona que jamás ha tocado esos temas y es algo que vimos ya cuando hacíamos las transmisiones que hacían tanto las páginas de Expo Dima el TEC y la de Enlace y Diario del Volcán sobre todo con nosotros dos nuestro público no era ese y nos sorprendió ver que cada ocho días se conectaba nuestro público común y corriente que lee las noticias se conectaban y veían y preguntaban y nos hablaban es que queremos saber más y nos interesa y creo que todos esos detalles ayudaron a que la Expo virtual siguiera este año que fuera versión mixta porque llegamos a un público totalmente diferente y cuando en la semana el día siguiente de que se hacía la transmisión y veíamos pues ya los comentarios y hacíamos la evaluación de cada video para tratar de corregir lo que nos faltaba nos llamaba la atención ese aspecto de que había gente que se conectaba que no era público de la Expo Grícola que a lo mejor nunca habían ido o nunca iban a ir y que tuvieron contacto con estos temas y que les interesó si se generó una interacción y un interés en ese público nuevo y llegar a otros lugares que no se habían llegado gente de Nueva Zelanda de Perú de Argentina que se contactaron por gracias a las redes sociales que de repente se distribuye y se va y fluye como dicen las redes sociales te abren el mundo te abren el mundo entonces que padre poder tener un alcance mayor a otros países a otros continentes rompemos barreras por completo entonces que gusto que pudieran ustedes hacer esta aportación tan valiosa a Expo Grícola que padre que se repita este año y pues bienvenidos y quisiera saber así a grosso modo que has observado en la evolución de la Expo la evolución de la Expo Grícola ha ido de la mano con la evolución de la región sur principalmente porque éramos una región una ciudad enfocada al maíz y ahora la variedad de productos y de producciones que tenemos es muy importante y creo que ayudó al crecimiento al conocimiento que no se nos olvide que la Expo sobre todo conocimiento muestra de intercambios de experiencias muestras de nuevas tecnologías muestras intercambio cultural incluso intercambio cultural muestras de lo que yo estoy haciendo esto y compartirlo para que los demás mejoren el hecho de tener empresas tan importantes que están entre el top 10 de productores a nivel nacional y que exportan a China a Arabia Saudita a Canadá y a muchos lugares de Europa significa que ha ayudado ese intercambio ese conocimiento porque ha habido esa vinculación de empresas que lo que está haciendo una lo comparte con la otra a lo mejor no la receta secreta como tal pero si comparte gran parte de ese conocimiento y es lo que ha arrastrado eso ha cambiado la ciudad completamente desde infraestructura el modo económico lo hemos visto en la pandemia y lo hemos platicado mucho de que mientras abrió una crisis económica en muchos puntos veíamos en nuestra ciudad Guzmán los bancos con filas de gente muy larga porque había un movimiento económico no se ha resentido tanto como en otros lugares no significa que no haya habido una crisis o que alguien no la haya sentido pero no fue tan fuerte como gracias a esta actividad económica y que la Expo Agrícola viene a abonar para ayudar a a todos los empresarios directa indirectamente porque vemos muchos negocios no solo de de plantar sino también de fertilizantes de venta de maquinarias gracias a eso se han venido muchas agencias de vehículos entonces creo que la Expo ha abierto las puertas para que haya un desarrollo sustentable y económico en la ciudad muy importante y a nosotros como medios de comunicación pues también nos ha ayudado porque digo a mí me tocó verla cuando lo hacían en el estacionamiento del casino auditorio de Ciudad Guzmán donde eran no sé unos 30 expositores y ahora de escuchar que vienen 300, 400 y que vienen de todas las partes pues es un crecimiento enorme y verla como la tercera Expo a nivel México pues es simplemente importante con una idea que algunas personas tuvieron y vamos a ver cómo funciona y qué tal funciona si pega o no pega si pega o no pega con el riesgo y mira qué tal despegó y ha despegado muy bien al lado que pues se ha juntado ahora con la parte tecnológica la virtual muy bien pues muchísimas gracias muy valiosa opinión y experiencia porque aparte diste en el clavo de lo que es Expo Agrícola Jalisco que queremos ser esa plataforma facilitadora y generadora de alianzas estratégicas para el sector agrícola de México muy bien entonces muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y pues a seguir trabajando porque todavía hay mucho que hacer muy bien nos esperamos gracias Valeria expo agrícola expo agrícola jalisco 2021 del 21 al 23 de abril de 11 de la mañana a 7 de la tarde en el recinto ferial de Ciudad Guzmán un evento con todas las medidas de sanidad un amplio programa de actividades con cobertura presencial y virtual más de 400 expositores con temas de innovación atractivos insumos y promociones para mayores informes regístrate sin costo en www.expoagrícola.org.mx y síguenos en Facebook como Expo Agrícola Jalisco Expo Agrícola Jalisco impulsando el desarrollo del campo mexicano somos la radio que te pone en movimiento cuatro países más de 50 estaciones en México Estados Unidos y Centroamérica aquí no más somos la mejor la mejor la mejor ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo has observado que es la evolución de la expo desde tu visión de medio de comunicación? Muy bien. Pues mira, Valeria, primero que nada te felicito por este trabajo que estás haciendo de comunicación, que eres una buena conectora del trabajo que hacemos los medios y enhorabuena. Mira, Agro 21, el nombre del agro y del 21 nace cuando iniciaba el siglo XXI, en el año 2000. Hay un grupo de amigos que hemos estado relacionados al sector agropecuario por muchos años. Veíamos la necesidad, la conveniencia de transmitir las cosas buenas del campo, las cosas importantes del productor rural, que son muchísimas. Nunca, y coincidíamos, nunca hemos estado considerando una palabra que surge mucho en el campo, que dice, el campo no aguanta más, el productor está sufriendo. Sí, pero el campo tiene muchas oportunidades, ventanas de oportunidades. Y de ahí dijimos, bueno, pues tenemos que decir todo lo bueno del campo. Y para eso, al crear el grupo, y digo grupo porque es un grupo de personas, Agro 21, iniciamos en el año 2000, en diciembre, el 14 de diciembre para ser más precisos, con un primer programa en la estación La Tapatía, en el 103.5 de FM, de Grupo Radiorama, con un programa que denominamos Agro 21, con ese precisamente cambio de siglo. Y a la fecha ahí seguimos. Tenemos ya 1.025 programas, los multiplicamos los sábados por los años, a las 8 de la mañana. Y bueno, pues hemos estado ahí recogiendo muchas inquietudes de productores, de expertos, de analistas, de técnicos, funcionarios, todos los que tienen que ver con el tema del campo. Y ahí vamos, con el programa de radio. Y bueno, no sé si me sería después de otras preguntas el tema del periódico y el asunto de acá. Sí, 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 claro, que nos platiques. Como ya sabía yo por ahí un poquito de la historia, de cómo surge esta empresa, este importante proyecto, porque al final todos son proyectos. Y sé que tienes también otros medios de difusión y de comunicación, específicamente para este sector tan importante, que muchas veces es como dejado al olvido, ¿no? Como que lo pareciera que lo dejamos a un lado. Pero pláticame, ¿qué otros medios tienes de difusión? Bueno, mira, en el trayecto, en el transcurso del tiempo, bueno, el esfuerzo que se estuvo haciendo desde el año 2000, pues fructificó, ¿no?, en el interés de tanto de productores como la audiencia misma de la comunidad. La estación La Tapatía se caracteriza por transmitir música muy alegre de banda. Regional mexicano. Regional mexicano. Y la gente empezaba a escuchar un programa a las 8 de la mañana, a las 7 hay un programa previo que se llama Rumbo al Campo. Y, bueno, la comunidad empezaba a escuchar el tema del campo. Empezaron a entender muchas cosas porque el asunto es el esfuerzo de llevar a conocedores, expertos. Nosotros conducirlos. O sea, conducirlos, pero ellos son los que platican. Y, bueno, pues, tuvo buen impacto. La estación La Tapatía tiene una cobertura geográfica, por ejemplo, en Jalisco, de 80 municipios. Pero también se escucha, sí, se escucha en el sur de Michoacán, 18 municipios, sur de Zacatecas, Guanajuato. Entonces, se fue creando ahí un ambiente muy, muy, muy propositivo. Y, entonces, pues, seguidores. Hay una medición, precisamente, que Radiorama hace del programa. Y, entonces, los radioscuchas nos empezaban a escribir o cuando nos encontramos en la calle. Nos decían, oigan, ¿por qué no hacen? Complementen con algún medio, ¿no? Y estuvimos analizando por un buen tiempo si hacíamos un impreso. Y que, pues, ya, en ese momento, así como resumen, en el año 2017, iniciamos con el periódico RAL Agro 21, que es un tabloide que, entre otra información, recoge lo que en el programa platicamos, se comenta, surgen ideas, sugerencias, temas. Y ya hay una programación. De tal manera que, bueno, ya estamos en el año 5 del periódico RAL y son los dos elementos importantes de comunicación del grupo. Y, bueno, yo veo tu expertise que tienes, Valeria, en el tema de la comunicación, el marketing y, además, la parte digital. Y dijimos, bueno, pues, también tenemos que estar ahí, ¿verdad? Hay que hacer esa sinergia que es muy importante. Hoy en día, les decía yo a los otros invitados de medios de comunicación, creo que somos el pilar para la difusión de buenos contenidos. Y de contenidos también específicos, enfocados a ciertos nichos y segmentos. Entonces, hay que abrirle a la gente la posibilidad de llegar cada vez también a más personas de diferente manera. La comunicación es fundamental y para difundir, sobre todo, este tipo de proyectos, que no solamente se focaliza a un evento, sino que a una plataforma de difusión, divulgación de la innovación en el sector agrícola, del campo mexicano, de todos los pequeños productores, la sinergia, los encuentros de negocio que se generan entre ellos, para posicionar cada vez más el campo, lo que es la producción agrícola en México. Así es, bueno, y ese es el medio, justamente, porque ahí inciden aspectos, por ejemplo, sociales, económicos. México hoy se reconoce, no únicamente en el país, no únicamente en el Estado, no únicamente en la región, sino en el mundo, el rol que tiene el trabajo del campo. Y eso se traduce, pues, en una economía creciente, pujante, sólida, y eso, pues, digamos, compromete más a este trabajo que estamos haciendo tú, yo, los compañeros de comunicación, de divulgación, ya imagínate todas las tecnologías en diferentes cultivos, en la ganadería, la nutrición, la sanidad, las buenas prácticas agrícolas, las tecnologías. Muy responsables, socialmente, sustentablemente, entonces, hay mucho compromiso como comunicadores por hacer. Así es. Y bueno, también me gustaría que me compartas cuál ha sido tu experiencia en los años que tienes colaborando con Expo Agrícola Jalisco, cuál ha sido tu visión de la evolución de este evento, ¿cómo has visto que ha cambiado, que ha crecido, que ha mejorado lo que es Expo Agrícola? Mira, yo, mi primer reconocimiento a este evento es que ha sido consistente y han sido persistentes los organizadores, para empezar. O sea, tú sabes que cuando entra uno a este tipo de proyectos, hay tantas incertidumbres, tantas dudas. Sin embargo, pues hace 14 años que inició este evento, iniciaron quienes lo forjaron, los de la idea, muy convencidos del proyecto y quizás pensando en que si la sede Ciudad Guzmán, una región, un municipio, pues productivamente hablando, agrícola importante, pues le daba cierta solidez. Entonces, a mí lo que me llama la atención es esa consistencia, ¿no? Bueno, 14 años yo he participado como visitante, alguna vez fui expositor, alguna vez me invitaron a hacer maestros ceremonias, y bueno, siempre dando mi respaldo en la parte de la comunicación, a través de los medios que disponemos. Así que, pues hoy, hoy el esfuerzo que están haciendo de no parar de hacerlo, ahora tú sabes que es un evento de alguna manera mixto, híbrido le llaman. Así es. Que, pues es precisamente con eso que te menciono, ser muy consistentes en ese espacio. Así que, bastante. No quisimos, este, tirar la toalla, como dicen, y dejar el evento por la situación de salud que se vivía en el país. Quisimos darle continuidad y entonces, pues, el año pasado, como bien se sabe, fue virtual 100% el evento, para no dejar a todos los que se benefician de él, tanto en información como en participación, como proveedores, productores. Y, pues, ahorita el reto es doble, porque, como bien dices, es híbrido, y, híjole, es mucho trabajo por hacer, pero, pues, tenemos al mejor equipo. Entonces, y a los mejores comunicadores, entonces. Gracias. Pues, qué gusto, qué gusto saber tu experiencia. Gracias por compartirla y te esperamos en la expo. No, no, nos vamos a ver aquí, claro que sí. Saludos. Muy bien. Hasta luego.